Buenas tardes con todos, si se escucha bien, yo soy Carlos Correa, Calú. ¿Qué tal? Nelson Piedra. Hoy tarde vamos a tratar de hablar sobre algunos temas de contenido libre, de cultura libre, qué tendencias tenemos ahora mismo con licencias de tipo abierto, y finalmente haremos una perspectiva muy interesante como qué pasos vienen después del tema de licencias abiertas, cómo puede eso impactar dentro del país. Bien, arrancamos con Creative Commons. Entonces, la primera parte, si te pones tú por acá Nelson, la primera parte que siempre estamos cuestionándonos constantemente, nosotros tanto Nelson como yo venimos de un ambiente universitario, son este par de preguntas. ¿Cuánto realmente estamos aportando a la sociedad del conocimiento? Y además, ¿realmente lo estamos haciendo de forma libre? ¿O estamos licenciando todos estos trabajos con licencias restrictivas? Hay algunos ejemplos, como algunos logos que ustedes pueden ver ahora mismo, de que efectivamente, alguno de esos contenidos, no necesariamente software, sino cualquier tipo de contenido, efectivamente, puede ser licenciado de forma abierta. Una iniciativa muy interesante, de la cual somos la contraparte en el país, es Creative Commons Ecuador. No sé si alguien ha oído algo sobre Creative Commons. ¿Alguien? Sí, por acá. ¿Nada? Chévere. Bueno, voy a tratar de explicarlo muy brevemente de qué se trata. Si en una especie de espectro pudiéramos poner las licencias más restrictivas, como por ejemplo el copyright de un lado, y las más libres, como el copyleft, tendríamos todos los derechos reservados. El autor, cuando licencia con copyright su contenido, dice, este contenido es mío, tú solo puedes verlo, pero no puedes copiarlo, traducirlo, modificarlo, etc. Esa es la licencia más restrictiva. Y la licencia más abierta, en cambio, es la de tipo dominio público. Yo pongo mi contenido, y con ese contenido puedes hacer todo lo que tú quieras. Creative Commons es una especie de intermedio entre ambos mundos, en donde los autores se reservan algunos contenidos, pero liberan otros a sus usuarios de esos contenidos. ¿Qué tipo de contenidos puede ser, Nelson? Puede ser audio, puede ser video, puede ser texto, contenido científico, cultural. Esta es un poco la visión de Creative Commons. Este consorcio internacional lo que intenta es poner énfasis, al menos en tres grandes áreas, de las cuales vamos a hablar hoy. Investigación, educación y cultura. Potenciar la web. Eso es lo que interesa. Les dejo un pantallazo del homepage de Creative Commons, el sitio web y el Twitter. Sí, usamos Twitter la mayoría, ¿no es cierto? Si tienen cuentas en Twitter, chévere. Hay algunos tipos de licencias que se otorgan en el momento de empezar a liberar los contenidos. La licencia más abierta con Creative Commons es la de atribución, en donde yo digo, este contenido me pertenece, si tú lo quieres usar, puedes hacer lo que quieras, pero siempre tienes que atribuirme que ese contenido es mío. Nada más. Puedes traducirlo, puedes hacer lo que quieras, pero nada más tienes que acordarte de citar que ese contenido es de mi autoría. Otra de las licencias es que es no comercial. Si yo pongo este logo en los contenidos, ahí significa que para hacer plata de ese contenido tienes que pedirme permiso, si es que está puesto este contenido. Luego es sin obras derivadas, no puedes hacer algún cambio a ese contenido que yo lo estoy poniendo, y luego tienes, esta es la última opción, compartir de la misma manera. Tal como yo lo he puesto, tú también tienes la opción de hacerlo de esa manera. ¿Qué espectro de licencias tendrías en este caso? Yo creo que podríamos usar la posibilidad de atribuir un tipo de licencia atribuible, un tipo de licencia atribuible, no comercial, y compartir igual. Por ejemplo, esta. Bueno, creo que hemos ya venido creciendo. Estos son los países en los que ya las licencias están portadas y además no tienen bronca con la ley local de cada país, con la ley de propiedad intelectual. ¿Solo Latinoamérica? Este es el caso de Latinoamérica, este es el caso de nuestro país que ya empezó hace poco más de tres años a funcionar, pero respondiendo a lo que me decías, en el caso de todo el mundo, esos son los sitios donde Creative Commons actualmente puede operar con este tipo de licencias. Bueno, esa es una visión súper rápida de Creative Commons. Vamos a hablar de tres temas en cuanto al primero a la cultura. ¿Cómo está impactando Creative Commons en la cultura? La mayoría de autores tiene la necesidad de ponerse en contacto. Este muñequito que está aquí es el autor. Tiene la necesidad de ponerse en contacto con su público. Si es un autor de música, pues con las tiendas y al final con el consumidor final para que lleve ese CD y ese contenido a casa. Si es un editor de cine o si es un fotógrafo. Antes de Internet, el problema es que había muchos pasos para que ese autor llegue al final hasta su público. Tendría que pasar por una editora, tenía que firmar un acuerdo, tenía que prácticamente vender su alma a los editores para que le puedan publicar la obra. Y el problema es que estos jóvenes tenían una palabra un poco fea, intermediarios. Un dato de España, no tenemos el de Ecuador, a pesar de que lo estamos pidiendo, pero no nos da el dato de Ecuador. Esto es lo que cuesta un CD en España y solo el 4% se dedica exclusivamente, se va, va directo al bolsillo del derecho de autor. El resto del costo de un CD, de un plástico redondo, es lo que ustedes ven ahí repartidos entre la tienda, la publicidad, etc. ¿Por qué sucedía esto? Porque antes de los más media, la comunicación era muy unipersonal, uno a uno. Con la aparición de los más media, prensa, radio, televisión, etc., la comunicación era uno a muchos. El problema es que ese uno era el editor de lo que quería informar y además no tenía un feedback de ese muchos. Actualmente con las nuevas tecnologías, tenemos una especie de conversación. Siempre estamos no solo consumiendo, sino produciendo contenidos. Y estamos en esa conversación entre todos. Ahora mismo, en el Campus Party, tenemos gran cantidad de conversaciones bajo distintas herramientas. Estamos publicando contenido. Eso ha sido en gran parte gracias a lo que se conoce como la web 2.0. Y ejemplos de la posibilidad de poner ese contenido en la web solo por poner uno, llamendo. Aprovechen para darse una vuelta. Tienen gran cantidad de contenido musical de muchos estilos, algunos con pago, otros sin pago, y perfectamente legales usando licencias Creative Commons. La pregunta es, ¿acaso los autores o los editores son los que tienen dificultad en este nuevo modelo? ¿No serán acaso los intermediarios que han estado dificultando que estos autores puedan liberar ese contenido directamente, por ejemplo, en la web? La propuesta es de que Creative Commons pueda ser una especie de puente entre el autor del contenido y sus usuarios finales. Y esa es un poco la iniciativa que hemos venido trabajando, al igual que otras brandings, otras marcas, como el caso de Flickr, donde uno tiene la posibilidad de bajarse un montón de fotografías. De hecho, esta presentación usa fotografías de Flickr y es perfectamente legal. La invitación es eso, que en el ámbito de la cultura, si son productores de contenidos, pueden licenciar sus obras con este tipo de licencias abiertas, poco restrictivas. ¿Avanzamos? No sé si está aburriendo, ¿está claro? ¿Seguimos? En el ámbito de la educación, este, en cambio, es un profesor. Este es el típico ejemplo de un profesor que para preparar su clase tiene que ir a colectar diversos contenidos en la biblioteca, en un paper, en la web, o contenidos físicos en una revista indexada. El problema de este profesor es de que siempre se plantea la pregunta de que en realidad estará haciendo las cosas bien cada vez que toma ese tipo de contenidos. Esta pregunta en el ámbito de la educación no es nada trivial, porque el momento en que tome un contenido y lo incluya en un nuevo producto que él está ofreciendo a sus estudiantes, pudiera infringir la ley. Por tanto, le toca ir a preguntarse en cada una de estas fuentes si efectivamente está o no está infringiendo la ley. La idea es de que este profesor pueda usar en sus aulas de clase una alternativa a una licencia cerrada tipo copyright, en donde pueda liberar algunos contenidos, pero también pueda retener otro tipo de contenidos. Una iniciativa más adelante que Nelson nos irá a comentar son los recursos educativos abiertos, o por sus siglas en inglés, OERs. Con ejemplos como en el MIT, donde pudieron liberar una gran cantidad de contenidos con licencias abiertas. Dicho muy en simple, ¿qué son los OERs, Nelson? Así muy en simple. Materiales libres para educación, para enseñanza. ¿Qué componentes tendrían? Podemos tener desde un artículo hasta un curso completo. Esto lo vamos a comentar en un ratito. Este tipo de contenidos ayudaría a que este profesor pueda facilitar nuevos contenidos, usarlos, remezclarlos, y volverlos a lanzar, y volverlos a publicar, ya sea en la web o en cualquier otro sitio, a sus estudiantes con licencias de tipo abierto. Y el último frente que trabaja mucho Creative Commons es la ciencia. Hasta ahora hemos tenido gran cantidad de revistas indexadas, evaluadas por pares, que desafortunadamente no tienen un contenido de tipo libre. He puesto algunos de los ejemplos que ya están rompiendo ese paradigma y que permiten ofrecer gran cantidad de contenidos, ciencia de buen nivel, pero con licencias abiertas. Estos son algunos de los links. Al final de la presentación están todos los enlaces de todos los sitios para que, si es que vamos muy rápido, no se les pierda nada de tomar nota. Y otra iniciativa interesante es esta. De acceso abierto a conocimiento, al mundo, ¿no? Ahora, el problema es de que hasta hace poco Creative Commons tenía un peso fuerte y lo sigue teniendo. Pero lo que queremos decir hoy tarde es de que no nos quisiéramos quedar solo en el licenciamiento, en trabajar en una base, en una plataforma. ¿Qué te parece esa pregunta? Bueno, el conocimiento tiene que ser abierto. Y el primer paso se ha dado con la web, el primer paso se ha dado también con estas licencias Creative Commons, con licencias GPL, etc. Pero no es suficiente. No es suficiente que yo tenga permiso para usar el contenido. Necesito que ese contenido sea digerible por las máquinas que están dispuestas a ayudarme. Este es un evento de tecnología. Se supone que las máquinas están para ayudarnos. ¿Estaría bien esa respuesta? Yo creo que sí. Sigamos. Bien. La actitud abierta es el principio general para esta apertura. El escenario en el que estamos ahora es la web. Una web que fue diseñada como un espacio global de información. Un espacio distribuido. No solo para comunicarnos entre humanos, sino para que las máquinas puedan entender esos datos, esa información que está en la web y que puedan ayudarnos. Primero, conectar los documentos. Yo creo que el punto más importante de la web es el hiperlink. El hiperlink me permitió romper las fronteras. No hace falta un pasaporte, no hace falta una visa para que yo pueda enlazarme con contenido de cualquier lugar del mundo. Sin embargo, esta web que conectó documentos no conectó datos, no conecta información, no conecta significados, no conecta semántica. Luego conectamos personas. Es la web 2.0. Ha crecido muchísimo. Ha habido una explosión exponencial de información, de contenidos generados, incubados en los hogares, en las escuelas, en las empresas. En la próxima web, ¿qué conectaremos? Conectaremos data. Esta es la web semántica. Esta web actualmente tiene que hacer un conjunto de tareas para que pueda evolucionar hacia una web semántica. Una web en que las máquinas puedan procesar información y puedan ayudarnos de una forma acelerada. Actualmente, la web es una web que tiene silos de información que tiene islas no conectadas. Toda la información que tenemos en Facebook no está conectada con nuestra información en nuestros blogs, en Twitter o en los repositorios de The Space. La información que tenemos en nuestras universidades, en la biblioteca, en los sistemas académicos, en los sistemas de tesis que almacenan las tesis, que almacenan nuestros recursos educativos o la información que se almacena en nuestros entornos virtuales no está conectada. Esto limita muchísimo el descubrir, el rehusar contenido. La web actual es una web de documentos creada por seres humanos para seres humanos. ¿Y qué de las máquinas? Las máquinas tienen un acceso restringido. ¿Cuál es la solución a este problema? Dos posibilidades. Una, un enfoque de inteligencia artificial para resolver este silo de información, estas islas de contenido. Entonces, en este enfoque de inteligencia artificial intentamos establecer algoritmos que permitan evolucionar la web. El otro enfoque que ha tenido mucho más adelante en estos últimos años es un enfoque de dotar de inteligencia a los datos. El primero lleva 55 años, está evolucionando, pero aún no es tiempo. El segundo es una propuesta muy progresista que empezó en el 2008 y que trata de la web semántica. esta web de datos es una web que no va a funcionar aparte, es una web que funciona sobre la misma infraestructura y que no enlaza documentos, sino que enlaza datos. Gráficamente se trata de esto, de pasar de hiperlinks entre páginas web hacia enlaces de datos. Una web de datos que es real. En esta web de datos tenemos cuatro principios sumamente simples. Yo los he colocado aquí. El primero usar URIs nombres únicos globales que están funcionando actualmente. Nuestro link de Twitter nos identifica globalmente. No importa la ubicación geográfica, no importa el idioma, no importa el dispositivo. Usar URIs para los contenidos. Usar HTTP que es lo que está funcionando, es decir, montar nuestra infraestructura sobre la web. Tercer principio usar RDF. Para los informáticos RDF es un tema muy sencillo que lo voy a explicar a continuación y para los que no son informáticos lo van a entender todavía mucho más claro. Y cuatro. ¿No vas a hablar en TCP y IP? Sí, nada que ver. Ok, qué bueno. Cuarto. El cuarto es asegurarnos que esta web de datos, esta web semántica puede evolucionar. Si yo creo un objeto que tiene un URI que está descrito en este lenguaje RDF, entonces lo voy a enlazar a otro contenido en la web. Aprovechar el poder del hiperlink. Este es el core de LinkedIn Data de la web de datos de la web semántica. Todas las instrucciones que vamos a almacenar que van a permitir describir un objeto, que van a permitir describir una noticia, que van a escribir una fotografía deben ser escritos como tripletas. Tripletas que tienen una forma humana muy simple. Un sujeto, un predicado y un objeto. Y luego vamos a consultarlas a través de un lenguaje informático, que es muy sencillo también. La gente que ha manejado base de datos debe conocer el SQL. El lenguaje para la web semántica se llama SparkQL. Hasta ahora, si podemos notar, la web semántica es hacer que los datos, hacer que la información sea entendible por las máquinas. ¿Para qué? Para que nos dominen. No, para que nos sirvan. Para que puedan acelerar nuestros procesos de búsqueda. Eso significa que ahora las máquinas no están entendiendo lo que hay en la web. O sea, si yo voy a Google y hago una búsqueda un poco más inteligente, ¿no me va a devolver una información relevante? No. ¿Puedes explicarlo? Sí. La información actual está diseñada para consumo humano. Tú ves una página web y tú puedes identificar dónde está el título. Puedes identificar entre todo ese texto quién es el autor de ese contenido. ¿Quién es el editor? ¿Cuándo se hizo? ¿En qué lugar? Etcétera. Pero una máquina no es capaz de identificar entre no piedra y piedra. No sé si va quedando claro. Voy a mostrar cómo ha evolucionado la web semántica que es LinkedIn Data a través de unos diagramas que van marcando cómo desde el año 2007 ha ido evolucionando esta web de datos. En el 2007 solamente uno, algunas organizaciones se unieron a esta propuesta de LinkedIn Data. especialmente de Bepedia. ¿Qué es Bepedia? Es la Wikipedia que es para consumo humano en un formato que lo puedan entender las máquinas. Wikipedia tiene un montón de información que no que no es tan fácilmente digerible, Carlos por las máquinas. Por ejemplo, yo podría preguntar dime cuál es la ciudad a Google le podría preguntar esto dime cuál es la ciudad ¿sí? donde se ha celebrado un campus party y que tenga el mayor nivel sobre el nivel del mar. Google no te responde ahora mismo eso. Google no sería capaz de responder eso. O podríamos decir lo siguiente dime Google dime cuál es el mejor equipo de fútbol del Ecuador eso peor o también podríamos preguntarle dime cuál es el segundo mejor presidente del país y eso tampoco me podría decir. Entonces ¿qué es de Bepedia? Coger estos cajoncitos que están en la parte superior derecha de la Wikipedia ustedes cuando ahora visiten una página en la Wikipedia van a ver en la parte superior datos esos datos se convirtieron a través de RDF en LinkedIn Data el gobierno americano también aportó a LinkedIn Data con la información del censo si hay alguien de INEC vengo pidiendo varios meses la posibilidad de convertir la información del censo a datos libres abiertos datos que sean capaces de ser entendidos por las máquinas y nos puedan apoyar a investigar a generar negocios a generar emprendimiento etc. Si me dan ahorita los datos en una tabla Excel ¿eso es un dato libre? No. ¿Por qué? Bueno, por un montón de razones primero que está en Excel y entonces no es tan libre ¿Y si me dan en un formato por ejemplo PDF? Si me dan en un formato PDF tengo una imagen posiblemente y no tengo el dato lo vamos a mirar ahora mismo hay unas claves pero es es una pregunta muy buena con la ley de apertura de datos en el país ¿qué se dice? Los municipios deben mostrar la información de cuánto se destina a pago de sueldos nuestros impuestos ¿cómo están reflejados? Pues bien te colocan un PDF una imagen con miles de páginas y nosotros no somos capaces de encontrar un patrón de comportamiento sobre esos datos eso no es apertura puede estar con licencia Creative Commons pero no es suficiente bueno paso rápidamente para que vean cómo ha evolucionado la presentación la vamos a compartir y la pueden mirar miren cómo estuvo en el 2007 esta es la última 2010 y del 2010 ahora se ha multiplicado de una forma bestial pero aún no asoma la gráfica hay información de gobierno información de museos de publicaciones de cultura de música por ejemplo la BBC está haciendo lo siguiente la clave es vincular la web social y la web semántica está tomando las tendencias preferencias en los programas de la BBC de sus usuarios convirtiéndolo en link en data y haciendo sistemas recomendadores el gobierno británico ha abierto sus datos públicos perdón sus datos de presupuesto para que los usuarios los ciudadanos puedan mirar en que se está utilizando sus recursos este es el concepto de Wikipedia y hacia DBpedia rápidamente bien simplemente por hacer un resumen Carlos si comparamos la web de documentos y la web de datos la comparación sería la siguiente la web de documentos es un file system es un sistema de archivo global y los sistemas de archivo pues sirven para poco en cambio una web de datos es una base de datos distribuida y yo sobre una base de datos puedo hacer la consulta que yo quiera la web de documentos está diseñada para consumo humano la web de datos dice las máquinas primero los humanos después y mejor se podría decir no es que esté mal la web de documentos sino que ha habido una evolución si yo creo que es una evolución pero de todas formas el hacer a veces las cosas fáciles y rápidas tiene esas desventajas la web 2 yo diría que es la enemiga de la web semántica ¿por qué? la web 2 aporta muchísimo contenido pero ese contenido no está estructurado el contenido de mis blogs yo no lo puedo minar es un contenido que ahora mismo necesita procesamiento ¿qué es minar? no entiendo esa palabra ¿qué es minar? es extraer ¿qué es minar? ¿no es cierto? si tengo un conjunto de piedras y quiero encontrar oro tendré que hacer un proceso de extracción de encontrar un material precioso para mí eso no lo puedo hacer con la web 2 yo creo que la web 2 es la enemiga de la web semántica porque hay una cantidad enorme de contenido en un formato no estructurado que las máquinas no lo pueden entender es hecho para humanos conectó a humanos pero le falta bueno lo dejo rápidamente ahí regresamos a la propuesta que teníamos de las licencias Creative Commons con Carlos se ha impulsado la adopción de Creative Commons en Ecuador en Ecuador podemos usar Creative Commons queremos liberar como decía Carlos cultura queremos liberar conocimiento a través de la ciencia queremos mejorar la posibilidad de que los creativos podamos compartir obras bien en el tema de educación yo quiero hablar de OERs y OCW para que miren cómo podemos aplicar LinkedIn Data ¿qué eran estos OER? ¿qué eran estos OCW? no sé cuántos habrán escuchado de OCW pero les cuento que en el 2001 el MIT dijo todos mis contenidos todo lo que se dicta en mis carreras lo voy a liberar entonces usted quiere saber cómo se enseña fundamentos de inteligencia artificial en el MIT pues va al MIT y se baja todo el contenido ese contenido está licenciado y es abierto ¿qué tenemos? presentaciones tenemos artículos libros lecturas test tenemos simulaciones todo lo que forma parte de un curso eso se llama un OCW y se enmarca dentro del movimiento de OERs los OERs son los recursos educativos abiertos cualquiera de estos sean recursos que sirvan para educarse y que tengan una licencia abierta aquí una definición muy rápida ¿cómo buscamos los OERs? ¿cómo buscamos OCWs? a través de Google y otros motores que es lo que lo que usamos comúnmente a través de sitios de confianza porque nos recomienda alguien porque nos recomienda una institución etcétera los factores que determinan lo que yo estoy buscando pues el campo de conocimiento métodos y habilidades de búsquedas que cada usuario tiene ¿sí? ¿y qué hay? ¿la web semántica puede hacer algo? yo creo que sí si miramos en el tema de contenidos educativos contenidos científicos disponibles en la web que yo pueda reutilizar porque la clave es reusar reusar contenido abierto que ahora con estas licencias Creative Commons es legal pero lo que nosotros queremos venir a decir aquí es que es legal pero técnicamente es imposible técnicamente no es posible reutilizar esos contenidos como deberíamos si el reuso visible es solamente esta punta pues aquí debajo hay unas posibilidades enormes de reuso que las máquinas con una información escrita de cierta manera puede potenciar los retos de búsqueda son dos poder encontrar datos entre un montón de datos de informaciones estructuradas y semiestructuradas y poder romper estos jardines amurallados que tenemos en las universidades que tenemos en el sector público ustedes se imaginan lo siguiente INEX sacó la información de cómo ha evolucionado las TIC desde el 2008 yo tengo varias hojas en Excel vayan al sitio Ecuador en cifras y se pueden bajar esa información de INEX pero si usted quiere mezclar esa información con cómo ha evolucionado el sector comercial o cómo evolucionó la educación superior con el tema de TIC por ubicación geográfica no lo van a poder hacer hay jardines amurallados INEX Instituto Geográfico Militar tiene separada la información geográfica el MSPEC separada necesitamos que esta información pueda ser interoperable es que ya te iba a hacer la pregunta pero ya me la respondiste a ver cuál era no pero que si tienes esas islas cómo las conectas porque lo lógico pensando en Web2 es la web entonces si tengo la web del INEX si tengo la web del IGM y otros más cómo los conecto pero es un concepto que va más allá sí pero pero tiene sentido esa pregunta si yo digo que la evolución de TIC de uso de de celular o de acceso a a internet es de una provincia ese identificador de provincia debería ser un URI único que yo pueda interoperar si ese URI es único yo puedo también sacar automáticamente información de la Wikipedia puedo decir cuál es la ciudad de la sierra con menos de 200 mil habitantes que tiene una uso de de TIC de esta manera fíjate que INEX ya no sería un silo de información no sería una isla no sería un jardín amurallado podría conectar con el mundo de verdad real un concepto fuerte ahora es interoperabilidad interoperabilidad el caso que nosotros hicimos y que queremos compartir que vean que es posible que lo estamos haciendo en Ecuador es un caso a Universia Universia es un consorcio de universidades 1200 universidades en el mundo de las cuales un grupo está lanzando sus contenidos a la web como cursos nosotros hemos aplicado LinkedIn Data a toda la oferta de cursos que tienen ellos que es LinkedIn Data LinkedIn Data datos enlazados Carlos me va me hace que vuelva a la tierra LinkedIn Data datos enlazados que era la web de documentos documentos enlazados LinkedIn Data datos enlazados entonces la propuesta nuestra estamos en este momento ya en fase final de desarrollo y puesta en producción es publicar los recursos educativos abiertos sean OER o sean OCW como LinkedIn Data que se enlace a esta nube son contenidos del dominio de este consorcio de universidades de Hispanoamérica que se llama Universia aquí podemos mirar Carlos como es un contenido para consumo humano y como es un contenido para máquinas esto es un curso el curso de ontologías y web semántica de la Politécnica de Madrid ¿no es cierto? nosotros quitando esto rojo podríamos decir rápidamente quienes son los autores hay tres autores hay un autor es Guadalupe Aguado el otro Oscar Corcho y la tercera Asunción Gómez lo podemos decir ¿no es cierto? tienen nombre de persona pero lo sabemos nosotros la máquina no lo sabe ¿de acuerdo? podría decir este curso tiene un esfuerzo de seis créditos europeos seis créditos STS ¿sí? créditos un sistema de transferencia de créditos europeo pero la máquina no lo sabe eso quería decir en este ejemplo que para que la máquina lo sepa habría un código embebido oculto detrás de lo que nosotros podemos ver sí entonces si yo quiero hablar de quien es el creador le tengo que decir a la máquina como niño tendría que enseñarle y decir mira el curso de ontologías Ansemanting Web tiene como creador a Asunción Gómez Pérez y podría ir diciendo más cosas de Asunción Gómez Pérez y si hay cosas que se dicen de Asunción Gómez Pérez que lo está haciendo no sé yo Easy Web of Knowledge que es un sitio que recoge publicaciones indexadas entonces yo me podría aprovechar de esa información se trata por tanto de cumplir este primer principio que cada cosa tenga un URI único un recurso de identificación único que viene a ser un link entonces este link de acuerdo para este predicado es Asunción Gómez Pérez cuando yo quiero hablar ahora de quienes son los creadores entonces la máquina va a saber que cuando hable yo de un Tublin Core Elements Creator estoy hablando de un creador y eso es un predicado aquí una tabla muy rápida de ejemplos de RDF aquí hay una tripleta ¿sí? estoy diciendo que el OpenCore tiene como creador a una persona que el título de un curso es una cadena etcétera etcétera y en estos vocabularios hemos generado este primer RDF ¿de acuerdo? aquí les comento rápidamente ¿puedo? bien entonces ¿por qué decíamos que Creative Commons no es suficiente? es una buena opción nosotros creemos hemos impulsado en Ecuador ¿sí? pero Creative Commons sirve para los seres humanos yo veo que la licencia es abierta veo el buy veo el eso simplemente una licencia que tiene buy atribución y digo lo puedo usar puedo tener fines comerciales ¿sí? no me está diciendo nada más sin embargo yo no podría mandar a buscar cosas como las siguientes yo quiero armar una carrera de posgrado y quiero saber qué contenidos de web semántica hay en la web que yo los pueda utilizar y que no vayan en contra de la ley que me dejen reutilizarlos y que yo pueda sacar dinero de eso ¿cómo lo puedo hacer? por ejemplo tenemos aquí hemos descrito algunos cursos vamos a ver cómo se mira ¿sí? en la parte de arriba ¿puesen un ratito? sí sí ya ponle el rojo en el centro aquí tenemos un recurso un curso ¿sí? y aquí tenemos una licencia que es la que Carlos me preguntó hace un rato este curso tiene una licencia de de Creative Commons que tiene atribución ¿de acuerdo? que no permite efectos comerciales y que dice que quiere asegurarse que se comparta igual pues bien ya no basta con que yo como ser humano mire que ese contenido es abierto le debo decir a la máquina que ese contenido tiene que ser abierto y entonces yo describo ¿qué está permitido? está permitida la reproducción la distribución generar trabajos derivados ¿qué le prohíbo? ¿qué tipo de licencia es? ¿quién es el autor? ¿cuándo se creó? ¿ese autor con quién se conecta? etcétera etcétera informáticos deben decir sí pero esto es solo para informáticos no señor los sistemas recomendadores que se están montando sobre esto son muy fáciles de usar están pensados para el usuario final pero esta es la infraestructura tecnológica que está detrás cosas muy simples protocolos que ya existen tecnología que ya existe para finalizar ¿cuáles son las buenas prácticas si queremos abrir datos? si queremos que el gobierno abra datos si queremos que las universidades abran datos las empresas abran datos primero que publicar los recursos en la web tiene que hacerse bajo una licencia abierta lo que hicimos nosotros como universidad Carlos a la cabeza en el 2008 al adoptar Creative Commons solo nos hace merecedores de una estrella la primera estrella nuestros contenidos con licencias Creative Commons solo nos dicen hey has cumplido la primera estrella y eso no es todo quiero una segunda estrella bien necesito publicar datos estructurados en lugar de datos no estructurados si quiero publicar una imagen en pastel eso no me sirve eso no me sirve para trabajar mi tesis ¿de acuerdo? eso no me sirve para mi estudio de mercado la información que me estás dando gobierno para que yo mire cómo está la tasa de crecimiento de tal sector para yo emprender en una actividad no me sirve quiero que los datos estén estructurados no PDFs no imágenes mientras los datos estén menos trabajados es mejor cuando voy a la fuente a los datos simples la frase que vamos a repetir Carlos al final sería queremos datos crudos ahora datos crudos escritos en RDF o no pero al menos crudos mientras más crudos más posibilidades tengo yo como usuario final de jugarlos mezclarlos compararlos interoperarlos etc esta web de documentos Carlos al final planteó el poder consumir de forma fácil como usuarios tontos el contenido y está bien para que haya para que se haya producido esta explosión pero no es suficiente tenemos que evolucionar y la web está evolucionando nos van a dar primera estrella no es cierto licencia segunda estrella contenidos estructurados en lugar de no estructurados tercero quiero tres estrellas voy a usar formatos no propietarios por eso te respondía no Excel por ejemplo CSV fíjense que no he hablado nada de RDF esa es la tercera estrella la cuarta estrella empiezan los principios de Niken Data quieres hablar de una cosa usa un URI cada cosa en la web debe tener un URI y quinta estrella esta es la del Comodín Carlos para asegurarnos que esto va a evolucionar desde mis datos debo conectar a otros datos si yo soy INEC y estoy publicando las cifras de TIC y hablo de LOJA debería referirme a LOJA como un URI para que yo pueda conectarme con toda la información que se habla de LOJA eso me aseguraría las 5 estrellas esto es un tema calientito 2010 Carlos entonces para que publicar los datos en nuestro caso como OCW como gobierno cada uno en su dominio que le corresponda porque queremos mejorar visibilidad acceso descubrimiento Google está preocupadísimo de LinkedIn Data en junio de este año lanzaron la propuesta Shema.org junto a otros buscadores para empezar a dotar de semántica al contenido los buscadores como los conocemos están llegando al límite reducir redundancia la información en forma de consultas facilitar uso y reuso hacer sitios mucho más accesibles esta es la infraestructura que nosotros hemos utilizado mantenemos un ciclo de digamos una arquitectura de producción desde fuentes estructuradas no estructuradas desde la nube desde las redes sociales hasta convertir esto en LinkedIn Data y las posibilidades después de esta capa de consumo y visualización son enormes les dejamos en la presentación también este esquema de interoperabilidad como funcionamos por si alguien quiere adelantar y simplemente decir frente a alguna pregunta que va a asomar quizá en este estilo y me adelanto por si no asoma entonces LinkedIn Data se trata de de estándares se trata más de más más que un estándar se trata de una evolución de la web no por tanto el que dice no mira en mi biblioteca yo ya uso Dublin Core ya tengo resuelto el tema de interoperabilidad no es cierto no miente las bibliotecas no están unidas los silos de información no están unidos si se mantienen como silos la propuesta de LinkedIn Data es mantener este jardín no jardines amurallados cada uno con su flor cada uno con su tamaño y establecer estos estándares de LinkedIn Data que es más que un estándar por tanto en el caso nuestro sería OCW y OR crudos ahora datos crudos ahora mientras más crudos mejor posibilidad de explotarlos remezclarlos y crear nuevo contenido nuevo conocimiento ¿qué otros dominios podríamos entrar Carlos conversábamos hace un rato estamos nosotros como somos universitarios y no podemos con nuestro carácter entramos por OCW yo eres pero he ido comentando de otros dominios quizá puedes compartir a mí me entusiasmaría mucho en el tema del gobierno muchas cosas hemos sido testigos de un cambio trascendental en el mundo en los países árabes y en otros países cada vez que esos datos puedan salir más al público el ciudadano puede tener una conciencia más efectiva de ser parte de ese país y de tener una voz una opinión un criterio por tanto mientras más más abierto sea el ciudadano va a tener más acceso a eso va a poder generar nuevo contenido remezclarlo usarlo y todo eso en libertad sin necesidad de tener algo que lo esclavice a la persona que está liberando ese contenido Creative Commons ha tenido un peso muy fuerte en la cultura se ha trabajado mucho en tema de la música de los libros etcétera pero nuestra intención es de que no se quede solo en ese ámbito que podamos explorarlos en el ámbito de la ciencia de la educación ahora con este nuevo paso de que Creative Commons no es solo un objetivo sino una plataforma para desarrollar nuevos conocimientos en el ámbito de por ejemplo LinkedIn Data Open Data o aquellos conceptos como Open Government donde el gobierno se abre a mostrar toda su información a veces creo que los gobiernos puedan tener miedo a estas iniciativas no sé qué dices tú yo creo que el poder le tiene miedo el poder en general el poder le tiene miedo a internet porque no lo controla y si no controla solamente documentos ya me imagino lo que va a pasar cuando no pueda controlar los datos que los datos empiecen a conectar en el mundo a la final estamos en un proceso de pedir claridad no manipulación a los medios de comunicación si tenemos datos podemos ejercer mejor nuestro papel de ciudadanos a la final el mundo está indignado hay unas fotos de unos indignados sí está indignado pero cuántos datos tiene yo creo que se indignaría muchísimo más la gente si tenemos datos acá hay una no sé si te gusta Carlos no te doy flores te doy datos ¿cuánto de nuestros impuestos se está destinando efectivamente al desarrollo de nuestro país? ¿cuánto? ¿cuánto de mis impuestos van al municipio y no y cuánto de ese de ese porcentaje está destinándose a crecer a crecer la burocracia es un movimiento simpático porque es de no violencia de razón de tener datos ¿sí? no chismes tener datos queremos datos simplemente por para salirnos un poco de la política lo mismo nos pasa con los papers el tema de los papers así como el tema de la música es bastante ingrato nos sacamos el aire investigando publicamos nos sometemos a pares el par nos da palo hace que el artículo sea bueno se publica y nosotros a diferencia de los músicos cuando publicamos no tenemos ninguna regalía es la revista ¿sí? la que para para mantener cobra 30, 40 dólares por paper el intermediario el intermediario pero pasa una cosa extraña yo pago 40 dólares me bajo el pdf y no tengo los datos del experimento no puedo repetir el experimento si yo tengo 50 papers no puedo saber de los 50 papers cuál es la bibliografía más común qué es lo mejor de los 50 ¿sí? no puedo ¿por qué? porque no tengo datos también estoy indignado ok terminamos la presentación yo creo que ya hay alguna pregunta ojalá no hayamos hablado muy en chino ojalá se haya entendido algo bueno acá hay una pregunta buenas tardes ¿hay algún ejemplo de información pública compartida? sí sí hay muchísimos vamos a usarlo a Google mientras viva todavía en búsqueda de similitud de palabras y pueden poner en Google link en data examples y van a encontrar muchos te doy algunos primero BBC BBC ha impulsado el uso de link en data en las programaciones está enlazando preferencias el experimento es muy simple en Twitter se están generando un montón de conversaciones pero nuevamente esa información no es estructurada hay varias propuestas una de las propuestas es una ontología de un científico que se llama Tom Gruber Tom Gruber ¿te suena a ti Carlos? es el que desarrolló Siri alguien escuchó Siri en el nuevo iPhone 4S Tom Gruber fue el que desarrolló el Siri vino Apple y luego lo compró es el padre de las ontologías Tom Gruber desarrolló una ontología para que ese ese tweet que está en un lenguaje humano pueda ser entendido por máquinas y a partir de eso BBC está minando recomendaciones ¿cuáles son tus preferencias? según lo que tú tuiteas ¿qué te recomiendo como programación? el gobierno de Estados Unidos a través del censo está haciendo lo propio lo propio está haciendo también la biblioteca británica están diciendo el sistema de clasificación decimal ya no nos ya ya ha llegado a su límite y entonces están colocando junto con la biblioteca del Congreso de Estados Unidos también datos el Banco Mundial que tenía millones de millones de datos acaba de bueno hace un año lanzó el concurso el siguiente reto 30 mil dólares el que haga aplicaciones útiles con todos los datos que tenemos aquí ¿sí? puede encontrar tasas de enfermedad tasas de crecimiento económico posibilidades establecer relaciones ¿cuál ha sido la tendencia económica para que pase lo que está pasando ahora mismo en Oriente? y eso se está haciendo a través de datos DBpedia es el caso concreto de Web Semántica aplicado a la Wikipedia millones de datos tú puedes describir muchas entidades actualmente a través de DBpedia hay millones de entidades descritas hola 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 buenas tardes felicitaciones por la presentación soy Marlon Tandazo vengo desde Loja tengo una pregunta solamente para ustedes el hecho de compartir datos en el mecanismo Google Docs sería ya como compartir datos de forma abierta o no se consideraría no 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 estoy compartiendo datos estoy compartiendo nuevamente un documento tenemos facilidades de editar colectivamente un contenido lo está haciendo la Wiki desde hace algunos años lo que ha hecho Google es establecer unos límites de acuerdo de autoría de acuerdo para un grupo digamos de personas que puedan mirar y puedan editar los datos van muchísimo más allá muchísimo más allá de eso fíjate lo que puedes aplicar en el campo de la medicina tu historia clínica se maneja sobre entornos igual reservados seguros para que esta información que tú vas estos datos que vas generando a lo largo de tu vida se pueda interoperar y no tengas eso de que has venido de Lojaquito te enfermas aquí y no sabemos que tienes digamos a lo mejor una alergia etc ¿algo más? ¿no? por acá buenas tardes felicidades por su presentación mi nombre es Julio César quisiera saber si acaso yo estoy entendiendo bien estamos hablando de llegar a de que el usuario final haga lo que llamamos tecnológicamente minería de datos o sea que la minería sea un tema no solamente de ingenieros de sistemas sino que sea también un tema del usuario final y además de eso no hay problemas con el asunto de que las empresas se puedan aprovisionar de la información que yo no quiero que se aprovisionen incluso se ha habido mucho de casos de que demandas en Estados Unidos de personas que demandan empresas porque las empresas están virando lo que están haciendo y están justamente dicen las empresas que lo hacen para poder recomendar como usted lo dijo con el Twitter pero a la gente a veces no le gusta que estén sabiendo lo que están haciendo y usted menciona algo así a ver en la primera parte si la gente está haciendo si la idea es de que las personas todos los usuarios hagamos minería de datos la respuesta corta la doy yo y la larga la da Nelson la respuesta es sí y en la segunda parte hombre las empresas como nosotros también tenemos una opción de que publicamos y que no lo hacemos las empresas pueden tener un secreto industrial y por tanto no significa que eso tengan que publicarlo se guardarán algunos secretos quizás la invitación a abrir los datos está más orientado al gobierno ¿por qué? porque se está financiando de nuestros impuestos de nuestros aportes porque ese trabajo no tiene que quedarse en las cuatro paredes del gobierno sino publicarlo para acceso al público entonces en el caso de las empresas es un poco distinto ahí depende de cada empresa que es lo que quisiera publicar ¿no? Sí de acuerdo con las respuestas también si no nos ponemos de acuerdo quedaríamos mal Carlos ¿no? Sí yo creo que digamos en el campo de nuestra profesión LinkedIn LinkedIn Data es nuevas oportunidades de negocio se están necesitando ingenieros basados en web semántica para hacer mejores buscadores para hacer sistemas recomendadores el usuario final se va a beneficiar Siris es una agenda que empieza a tener procesamiento en lenguaje natural pero todavía no hace cosas como las siguientes que va a ser posible con LinkedIn Data ya se nos comunicó que nuestra refrigeradora va a ser pedido de digamos de los productos que necesitemos ¿no es cierto? ¿cómo lo va a hacer ahora si tiene un PDF que dice esto es el producto que tenemos? si tenemos los datos y nuestra refrigeradora tiene datos va a ser el pedido y necesitamos ingenieros para que desarrollen a ese nivel y respecto la tecnología se llama LinkedIn Data datos enlazados una clase de datos enlazados son los LinkedIn Open Data estos diagramas que mostré son de datos enlazados abiertos que por tanto son públicos y que no van en contra de la integridad de una persona por eso había comentado el tema de medicina que implica pues un esquema de seguridad sin embargo solo la tecnología LinkedIn Data puede posibilitar actualmente un conjunto de aplicaciones que hagan que la vida del ser humano sea mucho más sencilla en el tema de medicina hay casos impulsados por un laboratorio DERI en Europa que está haciendo lo siguiente en lugar de probar los efectos secundarios de un medicamento yo podría probar a ver qué pasó a ese medicamento y que se publicó en otros artículos ahora mismo el médico tendría que leer todos los PDFs para saber cuáles eran los efectos secundarios o probar la droga en cada uno de estos entornos esto va a evolucionar no es un tema que nos tome muchos años el tema de la inteligencia artificial ha madurado y está dando un apoyo tremendo a la web semántica si entran a la definición de la W3C el consorcio de la web dice la web semántica es la web de datos alguna pregunta más si buenas tardes mi nombre es Ángel Salvador solo quería aclarar algunos conceptos estamos escuchando acerca de la open data y siempre estamos hablando acerca de los datos que queremos una web que sea abierta pero que pasa si los datos no son realmente reales si los datos no sirven realmente para actuar de una forma positiva en la web que que concepto que idea nos darían ustedes como compañía para interpretar realmente a la web como algo positivo no negativo que es lo que pasó con las acciones por ejemplo de Medio Oriente que de cierto modo fueron una actuación positiva para unos y negativa para otros esto de los datos es realmente muy crítico y si queremos una web abierta también tendremos que crear una conciencia de que es lo que estamos pidiendo que es lo que estamos poniendo y que es lo que queremos a futuro gracias quizás ahí entra en un tema adicional que no lo hemos tratado aquí pero que vale la pena y es las características de esos datos que se escapa un poco al ámbito técnico cuando hablo de características es la verificabilidad la completitud por poner algunos ejemplos rápidos esas características de esos datos tienen un concepto más subjetivo y por tanto no topamos ese tema ahora acá mismo yo un poco por ahí podría dar una respuesta no sé si agregas yo creo que y ahí ya terminamos yo decir dos cosas una yo creo que el tema de educación somos seres humanos que tenemos que educarnos y es como tratar de resolver el tema ético desde la tecnología la tecnología es un medio y está ahí sin embargo yo creo lo siguiente que en la medida que exponemos datos que exponemos información las posibilidades de manipular son cada vez más difíciles la historia yo suelo decir en Twitter no es lo que es sino lo que el poder cuenta y ahora el poder ya no es el único que tiene los medios de comunicación la forma de comunicarse con los ciudadanos Twitter ha desvirtuado un montón de conceptos un montón de definiciones que desde el poder se intentan instaurar mientras más datos abiertos tengamos enlazados publicados datos inteligentes datos que se autodescriben yo creo que tendremos un mundo mejor un mundo mejor no asegura que eso esto que pues tengamos dificultades éticas morales de manipulación ¿no? es un tema de adoptar la tecnología como medio para poder desarrollar para podernos evolucionar bueno se nos ha acabado el tiempo la verdad que a mí me ha gustado mucho compartir con Nelson la presentación de hoy de todas maneras están nuestros datos si alguien está interesado al final de la conferencia podemos sentarnos a conversar un poco más o por cualquiera de las vías que están mostradas yo muchas gracias gracias también a ti Nelson Carlos está la presentación es la share ah sí se la pueden bajar tienen licencia Creative Commons y están todos los links úsenlo reúsenlo etc pero no están los datos abiertos muchas gracias